¿Por qué Diosito lindo? ¿Por qué me permitiste que...? El esfuerzo del gobierno para evitar estas escenas no se detiene. Yo, mi Dios. En ese contexto, los municipios de Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Mexicanos serán beneficiados con el proyecto denominado Barques de Convivencia, Inserción Laboral y Económica que implementará el Ministerio de Justicia. Vamos a dinamizar esos espacios de tal forma que los niños, niñas, jóvenes tengan espacios verdaderos de convivencia, tengan verdaderos espacios donde puedan armonizar. Son 20.2 millones de ese crédito que han sido destinados para seis municipios del Gran San Salvador. El plan también abre puertas para aquellos jóvenes que tienen iniciativas laborales, quienes serán apoyados por instituciones como el FISDL y CONAMIPE, entre otras. Se les va a dar técnicas, se les van a dar técnicas de trabajo, de fortalecimiento, de emprendimiento, entonces donde todos integralmente van a trabajar en beneficio de su propia comunidad. 200 jóvenes por municipio que serán insertados a través de un empleo en el sector privado. Con este proyecto serán beneficiadas aproximadamente 10.000 familias. Llevamos dos años esperando esos proyectos de parques de convivencia en nuestras comunidades y hoy nos alegra escuchar que esos proyectos ya llegaron a nuestras comunidades. Esta nueva iniciativa se ejecutará en el marco del plan El Salvador Seguro. Carlos Lima, Telenoticias 21.